¡Ya estoy harta de ti! ¡Sal de mi vida! ¡Voy a pedir el divorcio ahora! ¡Soy yo quien pedirá el divorcio! ¡Rayos! ¡Llevan así varios días! ¡No puede ser! ¡Creo que se van a divorciar después de todo! ¡Se ha cuidado! ¡Tú me arruinaste la vida! ¡Tonta psicópata! ¿Cómo? ¡Ya me las vas a pagar! ¡La cena para nuestros padres ya está lista! ¡Tal vez con eso se reconcilien, ¿no? ¡Súper! ¡Ahora solo hay que ir por ellos! ¡Bueno, mira Nate! ¡Esta es mi casa! ¡Y ellos dos son mis hijos! ¡Qué onda, enanos! ¡Buenas tardes! ¿Quién eres tú? ¡Pues soy su futuro padre! ¡Chido, ¿no? ¡Oye, suéltame! ¡Se ve que están congeniando muy bien! ¿Qué está pasando aquí? ¡Ey, tonto! ¡Deja de abrazar a mis hijos! ¡Ajá! ¡Pronto serán mis hijos! ¿Cómo? ¡Sí! ¡Ya conseguí a otro esposo! ¡Es Nate! ¡Y él va a vivir con nosotros! ¡Mamá, ¿estás enferma? ¡Niños! ¡Su padre ya me tiene harta! ¡Hay que sacarlo de aquí! ¡Y seguro que todo estará mucho mejor! ¡Mamá! ¡Tú, tú, tú! ¡Tú, tú! ¡Tú, tú! ¡Oye, tú! ¡Te toca ir acuecando el ala! ¡Pero si esta es mi casa! ¿Ves esto o también estás ciega? ¿Y qué? ¡La casa también me pertenece! ¡Y no pienso irme de aquí! ¡Entonces dile a este tipo que se largue! ¡El único que se va a ir de aquí eres tú! ¿Qué? ¿No te parece? ¡Entonces hay que vivir juntos! ¡No! ¡Esto no se puede quedar así! Antes solíamos tener una familia muy feliz. Soy mamá y te quiero, papá. ¡Increíble! ¡Qué buen bat de béisbol! ¡Me asustas! ¿Qué es lo que te pasa, mocosa? ¡Devuélvemelo! ¡Es mío! ¡Y gol! ¡Ay, mamá! ¡Tengo mucho miedo ahora! ¡Genial! ¡Empate es perfecto! ¡Maris! ¿Ya te enteraste de lo que pasó? ¿Acaso llevas todo el día aquí? ¿Es en serio? ¡Casey! ¡Eres tú! ¡Alice! ¡Tenemos problemas! ¡Mamá trajo a la casa a su nuevo novio! ¡Y quiere echar de aquí a mi papá! ¡Qué horrible! ¿Ese es el hombre que ha estado merodeando por toda la casa? ¡Sí! ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¡Ya no seremos una familia feliz si no se reconcilian pronto! ¡No! ¡No te preocupes! ¡Yo intentaré ayudarlos! ¡Y bien dime! ¿Ya conociste mejor a mis hijos? ¡Claro que sí! ¿Cómo es que se llamaban? ¡Ey! ¡Kasey, Isaac! ¡Era broma! ¡Claro que me acuerdo! ¡Era broma! ¡A ver! ¿Qué hay de nuevo? ¡Ey! ¿Qué estás haciendo? ¡Nosotros estamos aquí! De hecho, este es mi diván. Lo compré con mi dinero. Así que cállate, ¿sí? La próxima vez que te atrevas a molestarnos, no vas a tener tanta suerte. ¡Bien hecho, Nate! Así hay que hablarle. ¡Ay! Necesito que alguien me ayude con mi tarea. ¡Yo te ayudo, hijo! ¡Hazte a un lado! ¡Tú de seguro ni sabes! ¡Pero qué hicieron! ¡Rompieron mi cuaderno! Eso no importa. Deja que yo te ayude a estudiar. ¡Yo no quiero tener nada que ver contigo! Pues no te estoy preguntando. ¿Ya viste? Él es un padre de verdad. ¡No como tú! Bueno, pues a ver. Enséñame tus calificaciones. Aquí están. No están tan mal. Mi hijo no va a tener una F. Tienes que usar el cerebro tonto. ¿Me oíste? ¡Ay! Espero que no estés aquí por mucho tiempo. No te preocupes. Ya me voy. Contesta tu tarea. ¡Pero prometiste ayudarme! Yo no te prometí nada. ¿Entendido? ¿Y para qué nos trajiste a esta tienda, eh? ¿No es obvio? Ustedes son mis hijos. Y les voy a comprar comida. ¡Papá! ¡Papá! ¿Viniste a acompañarnos? Pues claro. No podría dejarlos con eso. ¡Ándenle, niños! ¡Escójanle! Pueden comprar lo que se les antoje. Yo qué sé. ¡Papitas! Vamos, yo se los invito. Mis hijos no van a querer nada de ti. ¡Zack! ¡Hay que aprovechar esto! ¡Órale, pongan todo aquí! Ya veo. Par de traidores. ¿Y ahora vamos a la caja? ¡Hola! ¡Despierta! ¡Oh! Lo siento. ¡Cóbranos todo esto, por favor! ¡Ah, sí! ¡Un segundo! Son 170 dólares. ¡Perfecto! Dylan, te toca pagar esto. ¿A mí? Si tú eras el que quería complacer a mis hijos. ¿Y qué tiene que ver? Los niños son tuyos y yo no voy a pagar. Pero tengo... ¿Piensan pagar o no? Están haciendo esperar a los demás. Papá, ¿vas a comprarnos todo esto? Sí, claro que sí. Vayan a dar un paseo en lo que yo pago. ¡Buena suerte! Ya lárgate. Bueno, ¿y qué estás esperando? Dame un momento. Voy a pedir un préstamo al banco. ¿Entonces qué? ¿Vamos al cine? Ya compré los boletos. ¡Oh! Dame el mío. A ti nadie te compró ningún boleto. Ve a sentarte afuera del baño a ver si te dan una limosna. Papá, ¿te molestaría mucho si viéramos la película sin ti? Ay no, ¿cómo crees? Buenas tardes, ¿traen boletos? Aquí tienes. Somos tres. Muy bien. Adelante. ¿Ves a ese hombre de ahí? Sí, lo veo. Él no compró boleto. Y va a intentar engañarte. Quiere entrar sin pagar. ¿Qué? Te atrapé, tramposo. ¿Qué te pasa? Enseguida viene la policía y te irás con ellos. ¿Qué está pasando aquí? ¡Papá! ¿Qué te están haciendo? ¡Suéltalo! Ay, tú déjalo. No le ayudes. Deja que me ría. Nate, eres un cretino. Si no pagas una multa de 50 dólares, la policía llegará en cualquier momento. Rayos. Tendré que pedir otro préstamo. Esto es todo lo que me queda. Así está mejor. Niños, vengan rápido. Es hora de comer. Estamos aquí. Pero, ¿por qué parecen molestos? Pues es que la ida al cine estuvo muy entretenida. Bueno, ya siéntense. Vamos a comer. Ay, qué hambre. Vamos a comer ya. Cariño, por supuesto que sí. Toma asiento. Creo que voy a vomitar. Es hora de comer ya. Sí, pero no contigo. Sal de la cocina. Si yo fui quien compró la comida. ¡No te atrevas! ¡Papá va a comer con nosotros! Papá, siéntate. ¡Que tengas buen aterrizaje! ¡Estás loco! Papá, papá, ¿estás bien? Oh, vaya. La silla se movió sola. Es un misterio. ¡Te voy a partir! Tengo que repetírtelo. Ya no te metas con nuestra familia. ¡Locer! ¡Todo esto es por tu culpa! Mi familia está arruinada. Ya perdí a mi esposa y podría perder a mis hijos. Mr. Dylan, esto es para usted. Oh, wow. Mis bocadillos favoritos. Elis, eres un ángel. Escuché cómo te corrieron de la cocina y no quería que te murieras de hambre. Elis, eres una chica muy agradable. Muchas gracias por la comida. ¡Qué rico! Ajá. Qué pena que quieras recuperar a tu mujer. Podrías haber salido conmigo. ¿Qué es esa cosa tan ridícula? Necesito un arreglo. Así está mucho mejor. ¿Pero qué pasó aquí? ¿Qué le pasó a mi casa? ¿Qué sé yo? ¿Fuiste tú el que la deshizo? ¡Rápido, confiesa! No, yo no fui. ¡Mamá! ¡Ven aquí! ¡Este bruto arruinó mi casita! ¿Qué ocurrió? Nate, ¿no te da vergüenza? Primero, escuchen cómo sucedió todo. ¡Uy! Creo que hay polvo en la cama. Tengo que limpiarlo. Todo sea por mi futuro hijo. ¡Eso es! Voy a destruirle a mi hijo, esa tonta casita. ¡No! ¡No puedes hacer eso! ¡Sí que puedo! ¡No lo hagas! ¡No lo hagas! ¡Me voy a vengar de todos! Y eso fue lo que sucedió. Todo es culpa de tu padre. ¿Cómo pudo? ¡Mi papá arruinó mi casita! ¡Ahorita se las va a ver conmigo! ¿Acaso hay algún problema? ¡Problemas son los que te voy a dar yo! ¿Qué demonios has hecho? No sé a qué te refieres. ¡Desarreglaste la casita de mi hijo! Yo no hice eso. ¡Pues muchas gracias, padre! No se preocupen. Se le va a pasar pronto. Voy a ir a hablar con él. ¡Ayuda! ¡No me toques! ¡Mujer aterradora! ¡Ya está acabado! ¡Caray! ¡Debo ir a mi manicura! ¡Mamá, mamá! ¿Dónde vas? ¡Al salón de belleza! Y para que lo sepan, ¡Nate está a cargo! ¡No, mamá! ¡Por favor! ¡Él no nos cae bien! ¡No deberías decir eso! ¡Él será tu futuro padre! ¡Bueno, ya me voy! ¡Ay, rayos! ¡Quedarnos con papá y con ese tipo no parece una buena idea! ¡Ayúdenme! ¿Me lo imaginé o papá está afuera gritando? No, yo también lo escuché. ¡Oh, no! ¡Definitivamente es papá! ¡Que alguien me ayude! ¡Papá, ¿cómo terminaste ahí metido? ¡Vamos, sáquenme de aquí! ¡Por favor! ¡Cielos! ¿Qué fue lo que pasó? ¡Iba a sacar la basura! ¡Y tu madre me empujó y caí en el bote! ¡Zack! ¡Ten respeto! ¡Ay, sorry! ¡Papá, vamos adentro! ¡Debes estar congelándote! ¡Sí, sí! ¡Vamos adentro! Creo que mamá ya se volvió loca. ¡Y aquí les va un poquito más! ¡Basta! ¡Entremos rápido! ¡Vamos a apestar a basura! ¡Rayos! ¿Cómo se me pudo olvidar que hoy tenía una cita con Chris? ¡No tuve tiempo con tantas locuras! ¿Qué onda? ¿Qué tanto está haciendo mi futura hija? ¡Ah! ¡Mis cosméticos! ¿Que no sabes lo caros que son? ¿Para qué te pones maquillaje? Eres demasiado joven. No entiendo qué demonios fue lo que mi madre vio en ti. Vete pronto de esta casa. Mi novio vendrá hoy. Y espero que tú no metas la pata. ¡Oh, qué chido! Voy a conocer al novio de mi futura hija. Espero que sea rico y no muy tonto. ¡Hola, Casey! ¡Hola, cariño mío! ¿Qué pasa? ¿Estás molesto? Habíamos quedado de vernos a las 10 de la mañana. Perdóname, ¿sí? Todo fue una locura. Es que mamá trajo a su nuevo novio y quiere echar a mi papá. ¡Te estuve esperando en el frío por más de dos horas! Podías haberme avisado. Entonces deja que traiga un té caliente para ti. ¡Oh, qué tal! No estoy prometido. No estoy prometido. Solamente estamos saliendo. Si quieres estar con Casey, entonces tú eres su prometido. Y te voy a poner a prueba. A ver cuánto aguantas. ¿Y para qué me pones a prueba? Tú no me puedes obligar. No estés tan seguro de eso. ¡Ya no puedo continuar! ¡Noventa y ocho! ¡Noventa y nueve! Y... ¡Debilucho! No llegaste ni a los 100. Creo que ya no siento ni las manos. ¡Chris! ¿Te sientes bien? Para nada. Solamente es un débil. ¿Qué fue lo que le hiciste, monstruo? ¡Deja de intimidar a mi novio! Chris, vamos a mi cuarto. Gracias, Casey. Pero ya me voy a mi casa. Y que no se te olvide tu abrigo. ¡Oh, Mr. Dylan! Usted es tan... Tan... ¿Qué estoy haciendo mal? Mr. Dylan, no creo que su humor haya mejorado. ¡Ups! ¡Ya lo recojo! No hace falta. Yo lo hago. ¡No puede ser! ¿Qué estaban haciendo? Ay, este... Papá, ¿te estabas besando con la sirvienta? ¡Pensé que ibas a volver con mamá! No fue así. Lo siento. Será mejor que me vaya. Zack, ¿cómo es que puedes pensar eso? Ajá. No puedes engañarme. No soy un niñito. Realmente quiero volver con tu madre. ¿Entiendes? Bueno, puede que me lo haya imaginado. Le daré a mi hijo un regalo. Y todo se arreglará. ¡Oh! ¿Qué onda? Apártate, déjame pasar. ¿Qué es lo que tienes ahí? Déjame ver. No te voy a enseñar nada. ¡Oh! Un teléfono. ¡Ey, devuélvemelo! ¿Listo? Ya te puedes ir. ¿Qué? Nate, devuélveme el regalo ya. Ah, aquí tienes un vaso. Te lo regalo. ¡Maldito! ¿Cuándo se va a terminar todo esto? ¿Qué onda, chavo? Estoy aquí para darte un regalo. ¡Lárgate! ¿Qué, acaso no quieres ver lo que te compré? Reconozco esa caja. ¿Un iPhone? Increíble. ¿Ya lo ves? Nada es demasiado caro para mi futuro hijo. Bueno, muchas gracias. También hay una nota escrita. Ah, seguro es de la tienda. Dámela. Hijo, este nuevo teléfono es para ti. Atentamente, tu papá. Ah, ya lo viste. Es de mi parte. ¿Y por qué se parece a la letra de mi padre, Dylan? ¿Qué te pasa? ¿Estás ciego? Esta es mi letra. Si no te gusta tu regalo, me lo quedo. ¡Qué idiota! ¡Intentó hacer pasar el regalo de mi padre por suyo! Casey, como siempre, llegaste a media hora tarde. Sorry, es que tenemos un manicomio en mi casa. Ajá, ajá. Mamá y papá se van a separar. Y mamá ya consiguió un reemplazo. Un imbécil que se llama Nate. Muy interesante. Y además, Chris se enojó mucho conmigo. Olvidé que teníamos una cita. ¡Guau! ¿Y qué pasó? ¿Se pelearon? No lo creo. Yo no lo sé. Pues esa sí que es una excelente noticia. ¿Dijiste algo, Tina? Yo te estaba diciendo que te compres ropa. ¡Oh! Creo que esto te va a quedar súper bien. ¡Fu! Esto es horrible. El estilo y el color son bastante espantosos. Como sea, no tengo tiempo para esto. Ya debo irme. Me parece bien. ¡Ay, ay, follow! ¡Ay, follow! Le voy a dar un buen susto. Es como hay que vivir. A vivir así. Yo aquí aprendí. Figaro, Figaro, Figaro. ¡Ay, mi shampoo! ¡Ay! ¿Qué es esto? No me lo preguntes. ¿Cómo me arde la cara? Papá, ¿qué te pasó? O sea que fuiste tú quien me puso la salsa picante. ¡Ey, papá! ¿Qué te pasa? ¡Yo no lo hice! Y yo que te compro regalos caros. ¡Iphones! ¡Y ni siquiera me das las gracias! ¡Y te atreves a hacerme bromas pesadas! Yo vi que me escribiste una nota. ¡Sí, iba a agradecerte! ¡Ja, ja, 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 Te lo digo. ¿Qué pasa? Me enteré de que Casey ha estado contando cosas muy feas sobre ti. ¿Puede ser más concreta? Estoy tan preocupada. Ella está diciendo que eres horrible y que nunca le das regalos. No te creo. Espera. Además dijo que ese beso que se dieron en los casilleros fue lo peor de su vida. ¿Así que realmente está hablando sobre mí? Sí, pero nadie sabía lo del beso. Bueno, la voy a dejar. Escucha, vamos a vengarnos de ella. Sube una foto de mí y dile a todos que soy tu nueva novia. No es mala idea. Sale. Oh, esto es lo que necesito. Voy a leer el diario de Casey. Puedo averiguar sus secretos y luego entablar una relación con ella. Rayos, tiene que haber una forma de abrirlo. Con esto seguro que sí lo abro. ¡Ey! ¿Qué haces con el diario de mi hija? Ni siquiera yo lo he leído. Un recordatorio de que Casey será mi futura hija y tú no serás nadie. Me voy a deshacer de ti. No lo harás. ¡Quítate de encima! Uy, ¿qué está pasando aquí? Oye, suelta a mi padre ahora mismo. ¡No te atrevas a hacerle daño! ¡Gracias, hija! ¡Lo encontré queriendo leer tu diario! ¿Cómo? Creo que lo dejaste inconsciente. ¡No era mi intención! ¡Yo no quería hacerlo! No se lo diremos a nadie. Ven, vámonos. ¡Rayos! ¡Está ocupado! ¿Por qué solo tenemos un baño en esta casa? ¡Qué traidor! ¿Yo? ¿Y por qué me llamas así? Tan solo quería usar el baño. ¡Chris es un traidor! Ah, tiene sentido. ¡Desocupa el baño! ¡No quiero! ¡Me quedaré llorando toda la noche! ¡Ajá! ¡Entonces me haré pipí encima! Bueno, ¿a quién le importa? ¡Vete! Mientras pueda aguantarme, cuéntame lo que pasó. Yo te escucho. ¡Mira esto! ¡Tina acaba de robarse a mi Chris! ¡Rayos! ¡Sorry! ¡Ya no puedo más! ¡Me ha traicionado! ¡Voy a hacer mis necesidades y luego me encargaré de él, ¿ok? Casey, ya no estés tan triste. Ve a comer un poco de pastel. Te levantaré el ánimo. No, nada podría levantar mi ánimo. Casey, ¿a dónde está Zack? ¡No tengo idea! Ok, entonces te voy a presentar a mi hija a ti. ¿Tú tienes una hija? ¡Qué increíble! ¡Pobrecita chica! ¡Hija, entra ya! ¡Vamos a tomarnos todos el té! ¡Hola! ¡Yo voy a ser tu nueva hermana! ¿Daisy? ¿Esto es una broma? ¿Así que tú eres la hija de este monstruo? No es una broma. Ahora seremos una grandiosa familia. De modo que tú te robaste a mi madre y tú te robaste a mi novio. ¡Oh, guau! Esto es mejor que las telenovelas. A ver, ¿dónde dejé las palomitas? ¡Miren nada más! ¡Increíble! ¡Papá, ¿esto es verdad? Bueno, pues resulta que sí. ¡Tengo una familia de imbéciles! ¡Ay, ya! Yo no quiero estar más en esta casa. Tú, Casey, tienes toda la culpa. Chris estaba triste y por eso vino a mí. ¡Maldita traidora! Cielo. Si sabe dónde está este delincuente peligroso, póngase en contacto con la policía. ¿Qué? ¡No puede ser! ¡Zack, Casey, vengan aquí rápido! Ay, Alice, si necesitas ayuda para limpiar, yo no lo haré, te lo advierto. ¡Miren lo que están pasando en las noticias! ¡Lo están buscando! ¡Nate es un fugitivo! ¿El hombre que trajo a casa a mi mamá es un fugitivo? Tenemos que hacer algo urgentemente. No podemos dejarlos aquí. ¡Estamos acabados! ¡No puede ser! Ya cálmate, no te preocupes. Vamos a buscar a Casey y allá para la policía. ¡Está bien! Alice, ahí está. ¡Hay que atraparlo! ¡Ya ábrete! ¡Necesito el dinero! ¡No! ¿Qué? ¿Está vacía? ¿O sea que de verdad no tienen dinero? ¿Qué rayos es esto? Sabemos la verdad. Eres un criminal. Y yo voy a contarle a mi madre. ¡Maldito niño apestoso! ¡Manos arriba! ¡Te tengo! ¡Delincuente! ¿Acaso eres tonto? Mira, el delincuente está allí. ¡Ah! ¡Uy! Lo siento. Tú te vas a venir conmigo y llegaremos al fondo de todo esto. ¿Pero de qué me perdí? Escucha, nuestro padrastro es un fugitivo. ¡Ay, por Dios! Ahora veo por qué nunca parecía un... humano. Pero estamos bien. Ahora hay que contárselo todo a su padre. Sí, y después yo iré a contarle a mi mamá. ¿Creen que podría hacer las paces con mi mujer? ¡Papá, claro que sí! ¿Y el ramo? ¿Dónde está el ramo? ¿Qué le voy a regalar a tu madre? Aquí está. Te traje el ramo. Estoy tan nervioso. Es como si fuera la primera vez. ¡Mamá! ¡Te hemos estado esperando! ¿Qué hacen todos aquí? Bueno, ¿por dónde empezaste? Buenas tardes a todos. Mamá, ¿y ese quién es? Bueno, supe que Nate era un delincuente. Así que se quedaron sin padrastro. Y yo estaba muy preocupada por nuestra familia. ¿Y ese quién es? Este es Adam. Su nuevo papá. Ya pueden abrazarlo. Mamá, pero... ¡Pero qué horrible! ¡Papá, espera! ¿Qué rayos les pasa a todos? ¿Quién es ese hombre de allí? ¡Ni idea, un perdedor! Vamos a la sala. Te voy a enseñar toda la casa. Yo estaba ansioso por conocer a tus hijos, pero reaccionaron de una forma muy extraña. No pasa nada. Ya verás que son chicos maravillosos. ¡Ya es suficiente! ¡Me largo de aquí! ¡Espero que entiendas que me perdiste para siempre! Sí, pues ya vete. Espero nunca más verte de nuevo. ¡Ni se te ocurre intentar detenerme! Vaya ex marido que tienes. ¿Cómo terminaste con alguien así? Adiós, mamá. Me despido. Casey y yo ya no vamos a vivir aquí. ¿Cómo que no? ¿Dónde está Casey? Está empacando sus cosméticos y se viene con nosotros. Vamos a vivir con papá. Y tú puedes quedarte con ese hombre desconocido. ¡No! ¡No lo voy a permitir! ¡Alice, ven aquí ya! ¿Qué quieres? ¡Alice, haz algo! ¡Mis hijos quieren abandonarme! Yo también me voy. Ya no quiero trabajar para ti. Cambiaste a tu familia por tus pretendientes. ¡No! ¡Mis hijito! No te preocupes. Estaremos mucho mejor sin los niños. Bueno, niños. Aquí es donde vamos a vivir. Papá, ¿es en serio? ¿Qué quieres? Ya no tengo mi casa y no tengo un crédito en el banco. ¡Pero papá! No, ch. Pensamos que ibas a comprar un departamento o algo. Ya lo sé. Es para lo que me alcanzó. Lo siento mucho. ¡Oh! Aquí no tengo espacio ni para maquillarme. ¡Oh! ¡Caray! La vida con arañas y ratones va a ser increíble. ¡Oh! ¡Aleja esa cosa! ¡No quiero verla! ¡Oh! Hija, ¿por qué gritas? Cuando eras pequeña querías una mascota. Y ahora tienes una, ¿no lo ves? ¡Asco! ¡Ah! Muy bien. Tendremos que arreglar esto. ¿Mis Alice? ¿Usted qué hace aquí? Pues ya no quería trabajar para tu madre. Y no tengo dónde vivir. ¡Ah, perfecto! Ah, espera. ¿Cómo vamos a vivir aquí todos juntos? Pues primero tendremos que limpiar. Este lugar está hecho un asco. Bueno, en lo que ustedes limpian, yo daré un paseo. Casey, sabía que estarías aquí. ¡Largo de aquí, traidor! Casey, ¿acaso sigues ofendida? No. Yo ya te perdoné. ¿En serio? ¡No! ¡Largo de aquí, estúpido! Casey. ¿Tú también? Así que se juntaron los imbéciles. ¡Ya déjenme! Quiero pedirte disculpas. Mi padre es un tonto. ¡Ay! Bueno, te pareces a él. ¡Felicidades! Yo no quería salir para nada con Chris. ¡Es espeluznante! ¿Qué? ¡Soy espeluznante! ¡Vete en un espejo! ¡Tienes las piernas torcidas y también los dientes! ¿Qué? ¿Qué? Caray, sí que son almas gemelas, ¿no? ¡Te haré pagar por esto! ¡Histérica! ¡Me arruinaste la vida! ¡Hasta luego! ¡Hey! ¿Qué crees que haces? Ahora esta será mi casa. Yo pienso vivir aquí y tú ve a ver a tu familia. Por cierto, ¿dónde están? ¿En un basurero? ¡Abre la puerta! ¡Rápido! ¡Ay, muchas gracias! ¡Muy amables! ¡Gracias! ¡Me van a perder para siempre! ¡Nos vemos luego! ¡Hasta luego! Y bien, dime, ¿ya conociste mejor a mis hijos? ¡Má, cierto! ¿Cómo se llamaban? ¡Hey! ¿Gacy y... ¿Zack? ¡Vaya mamá! ¡Pero qué mala madre! ¡No puede ser! ¡Uy, sí me dolió! ¡Qué risa! Espera, es... ¿Cómo vamos a vivir todos aquí juntos? ¿Adelante? ¿Y cómo vamos a vivir todos aquí juntos? ¡Idiota! ¡Suéltenos, locos de remate! ¡Esta vez sí que nos las vas a pagar! ¿Qué creen que hacen? ¡Llamaremos a la policía inmediatamente! ¡Má! ¡Nos tienen de rehenes! Pueden llamar a quien ustedes quieran. Igual nadie los va a ayudar. ¡Mamá, mamá! Escúchame bien, tu mamita. No es nada aquí. Yo soy la cabeza de esta familia. ¿A qué dado claro? ¡Ay! ¿Por qué gritan tanto? ¡Oh! ¡Niños! ¿Qué está pasando? ¡Mamá! ¡El chum! ¡Este martín nos ha atado por... Oye cariño, ¿sabes algo? Tus hijos, más bien quiero decir nuestros hijos, no nos obedecen en nada. ¡Ah! ¿Así es como los crías? ¡Por supuesto! Yo solo quiero lo mejor para nosotros. ¡Ay! ¡No me equivoqué contigo! Vamos a prepararnos para las vacaciones. Sí, por supuesto que sí. Vamos. Beba, ¿te encuentras bien? Sí, casi. ¿Qué haremos ahora? ¡Qué horrible cumpleaños hemos tenido! ¡Necesitamos algo para cortar la cinta! Siempre supe que una lima de uñas era muy necesaria. No puedo creer por qué mamá elegió un padrastro tan malo y además lo trajo a vivir a nuestra propia casa. Tranquilo, nos encargaremos de él. ¡Feliz cumpleaños, hermana! ¡Feliz cumple! Amigos, ¿ustedes qué piensan? ¿Creen que quieren arruinar nuestro cumpleaños? ¡Escribe en los comentarios! Vamos, tenemos que arreglarlo. Sí. ¡Estas son las mañanitas que cantaba el Rey David! ¿Por qué no cantas? Debemos celebrar su cumple. Vaya, sí, pues que se celebren entre ellos mejor. Que diga, quería decir que me duele muchísimo el brazo. ¡Ah! Lo siento, mi amor. Lo haré todo yo misma. ¡Guau! ¡Gracias, mami! ¡Horra! ¡Somos un año mayores! ¡Uh! Rápido, niños, siéntense. Vamos a partir el pastel. ¡No! Yo también quiero. ¡Ey! ¡No toques! ¡Ay! ¡Quiero llorar! ¡Se han vuelto tan maduros! Ma, ¿ya podemos comer? ¡Aquí está su pastel de cumpleaños! ¡Pidan un deseo y soplen las velitas! ¡Una, dos, tres! ¡Ustedes se tardaron muchísimo! ¡Ey, mamá! ¡Martín sopló nuestras velitas! ¿Estás loco? ¿Cómo le pueden hablar así a su futuro papá? ¿Ah? ¡Él nunca va a ser nuestro padre! ¡Nuestro papá es bueno y este padrastro no! ¡Así no se les habla a sus mayores! ¿Me escucharon? Ahorita mismo los voy a castigar a ustedes dos por querernos arruinar la tarde. ¿Qué? ¿Y quién eres tú para amenazarnos? ¡Toma! ¡Toma eso! ¡No, Martín! ¡Basta! ¡Ven para acá! ¡Déjanos en paz! ¡No eres nuestro padre! ¿Por qué son tan traviesos? ¡No pasa nada! ¡Yo los educaré! ¡Sólo antes lávate la cara! ¡Antoni! ¡No podemos vivir con un padrastro así! Sí, después de que nuestros padres se divorciaran. Mejor dicho que mamá echara a papá. No tenemos una vida nada tranquila. Nuestro cumpleaños ya empezó mal. Nada puede salvarlo. Lo que no entiendo es cómo mamá no se da cuenta que él es una mala persona. ¿Ajá? ¿Bueno? ¿Adam? ¡Ajá! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Ahorita le digo. Es Adam. Nos manda felicitaciones. Dile que muchas gracias. Que venga a visitarnos. Ok, Adam. Puedes venir a visitarnos. Claro, si es que nuestro padrastro te deja. Ya estoy cansado de lo mismo. ¡Chin! Hoy tenemos muchas llamadas. ¿Papá? Papá, hola. Te extrañamos mucho. Mis gemelitos. Quiero desearles un feliz cumpleaños. Los extraño mucho. Nosotros también te extrañamos mucho, pa. Gracias por las felicitaciones, papito. A ver niños, denme chance, por favor. Dejen que papá se siente. ¿Qué es lo que te crees? Ya cállate mejor. Eva, Anthony, ¿quién es ese? Uy, ¿y quién es ese cuatro ojos que está en tu computadora? Es nuestro verdadero papá. No como tú. ¿Qué? ¿Ese bobo de ahí es su papá? No lo insultes. Nosotros sí lo amamos a él y a ti, no. Bueno, ya. Tranquilízate, jovencito. Ey, ¿pero qué está pasando? ¿Quién es ese? Niños, niños, niños. Bueno, ya estuvo bueno. Hasta nunca. Ey, ni siquiera hablamos con nuestro papá. Yo soy su padre. Y punto. No, eso nunca va a pasar. Solo espera y verás. Ya deja de tocar. No estoy sordo. Buenas tardes. ¡Órale! Eres el cuatro ojos de la computadora. Pero, ¿cómo así? Hace unos segundos estabas en la computadora. ¿Y ahora estás aquí? Pues, la verdad es que vine a ver a mis hijos. De hecho, vivo en la casa de al lado. Olvídate de los niños, ¿entendiste? Y no vengas aquí jamás. Nunca más. Papá, ¿viniste? Martín, ya suéltalo. Oh, sí. Yo solo le estaba... Le estaba quitando el polvo que tenía. Papi, estamos tan contentos que hayas venido. Sí, papá. ¿Quién dejó entrar a la casa a este ladrón? Mamá, él es nuestro papá y se quedará con nosotros. No, se los prohíbo. Yo también me escucharon bien. Yo solo quería felicitar a mis hijos. Ellos ya tienen un nuevo padre. ¡No! Él se queda con nosotros. Además, hoy es nuestro cumpleaños. Y la pasaremos con nuestro papá. ¡Ach! Me sacan de quicio. Igual que su padre. Ya valiste. ¡Bum! Este será el mejor día de todos. ¡Hurra! Espero le hayas preparado algún regalo a tus hijos. Por supuesto. Lo he preparado durante mucho tiempo. ¿Cómo me chocas? ¡Dios mío! ¡Ya cállate! En cambio, yo tengo el mejor regalo de todos. ¡No tengo nada! ¿Qué? Es broma, es broma. De hecho, uno. Bueno, iré a llamar a los niños. Vas. ¡Ay! ¡Otro número desconocido! Bueno, sí, diga. Ajá. Ahora sí vamos a ver quién tiene el mejor regalo. ¡Vamos! ¡Vengan, niños! ¡Es hora de abrir los regalos! ¡Hey! ¿Qué onda? Pues aquí tienen el que es mi regalo, porque este es el mejor regalo. ¡Vamos! Una muñeca del Juego del Calamar. Y también un sobre con dinero. Realmente no quisiera darte las gracias. ¡Guau! ¡Qué regalo, niños! ¡Su nuevo papá es muy bueno! ¡Sí, sí! ¡Sí lo soy! Espera. ¿Cómo así? ¿Se suponía que yo debía darles esa... ¡Esa caja! ¡Eso no puede ser! ¡Ya! ¡Silencio! Mejor muéstranos tu disque asombroso regalo. ¡Guau! ¡Una caja de cereal! ¡Guau! ¡Nuestro cereal favorito! ¡Muchas gracias, pa! No entiendo nada. ¿No pudiste darle a los niños un regalo decente? ¡Qué clase de padre eres! ¡Exacto! No como yo. Papá, vamos al cine y allá celebramos nuestro cumpleaños. ¡Qué buena idea! Yo les prohíbo que vayan al cine. ¿Qué? ¡Tú no eres nadie! ¡No puedes prohibirnos nada! Pues entonces, vamos todos juntos al cine. No los dejaré ir solos con este adefesio. Veamos una comedia, una comedia. ¿Una película de terror? Bueno, aunque también quiero ver una comedia. Buena idea. Solo necesitamos comprar los boletos. ¡Pues yo ya he comprado todo! ¿Y saben para qué película? ¡Una de peleas! ¡No! ¡Debe de ser algo que a nosotros nos guste! Sí, nosotros tenemos que elegir la peli. ¿Por qué dicen eso? Su nuevo papá se esforzó mucho. ¿Qué? Ni siquiera quiso comprarnos palomitas de maíz. Solo tenemos una bolsa para todos. Por cierto, ¿dónde está papá? ¿Qué importa? Ha de estar en el baño como siempre. Espero que no se haya ido por el inodoro. Soy un guardia. Doy miedo. Bueno, esperemos a papá adentro. La película está a punto de comenzar. Pásame los boletos. Aquí tiene. Excelente. Su asiento está en la fila 17. ¡Alto ahí! ¡Oiga! ¿Qué onda? ¡Déjeme pasar! No. Usted tiene cara de sospechoso. ¿Cara de qué? No entiendo. ¿Tienes algún problema? Seguridad. ¡No! Aquí tengo... ¿Sabes lo que hago con los guardias como tú? ¡Ayuda! Ningún ridículo guardia me va a revisar nada a mí. Oigan, mamá se fue de casa y nos pidió que compráramos todo lo que está en la lista. Pázanos dinero. Pues, ¿qué no haría yo por mis bellos niños? No manches, eres rico. Oye, dame un poco de dinero también, amigo. Tomen, cómprense lo que quieran. Genial, nuestro papá es el mejor. A diferencia de ti. Pues yo también puedo darles mucho dinero. Eso no es un problema. Sí, ¿y qué podríamos comprar con tus centavos? Pues muy fácil. Podrían comprar toda la tienda si quisieran. ¿En serio? Entonces le devolveremos el dinero a papá y pagaremos con el tuyo. Así es. Ustedes solo traigan su carrito y yo lo pondré ahí, ¿ok? Vamos, venga. Buenas tardes. ¿En qué puedo ayudarle? Deme esas papas fritas que están ahí arriba, por favor. Tome sus papas. ¿Sabe qué? Cambié de opinión. Ya no las quiero, no. Aquí está. Traemos un carrito lleno. ¿No traes demasiado? Papá, no pasa nada. Que él pague. Oh, ¿tan rápido eligieron lo que querían llevar? Sí. Ahora danos dinero. Oh, dinero. ¿Sabes qué? Mejor no les voy a dar nada, ¿ok? Ahí los vidrios. Te dije que era un mentiroso. Disculpe. En la caja registrador. Había 10 mil dólares. Su pandilla me robó el dinero. No. Esto debe ser una especie de malentendido. Papá, no le expliques nada. No tenemos la culpa de nada y no pueden encarcelarnos. Solo vámonos. Ajá. Sí, vámonos. Seguridad. Seguridad. Se escapan los ladrones de la tienda. Seguridad. Se escapan los ladrones. Eres un mentiroso. Y aparte ladrón. Rápido, vayan a lavarse las manos. Está bien, cariño. ¿Por qué no compraron las cosas? Porque alguien prometió pagar las compras. Y luego huyó. ¿Cuándo era hora de pagar? ¿Su papá anda de tacaño otra vez? No, fue Martín. Él nos engañó. Por cierto, ¿dónde está papá? Déjenme pasar. Por favor. Mis mocos se congelaron. Se congelaron. Maldita sea, te dejamos en la calle. Ah, vamos. Vamos, entra rápido. Vamos, rápido. ¡Ah, sí! Ay, no. Que no entre a la casa. Puede ser contagioso y enfermar a todos. Sáquenlo, sáquenlo. Está temblando, mamá. Necesita beber un té caliente. No pienso desperdiciar un té en esta persona. Me, me, mejor me voy. No soy bienvenido en esta casa. No, papá. Tú prometiste estar el día de hoy con nosotros. Y tú me has hecho muchas jaladas. La próxima vez que corras a mi papá, nos iremos con él. Está bien. Que se quede. Puede quedarse en la casa para perros. Ahorita te tomas un té y te sentirás mejor. También te puedo preparar una sopita caliente. ¡Vamos, vamos! Esta vez voy a ganar mucho dinero porque... porque yo soy un campeón. ¡Sas, sas, ha, pum, ha! ¡Toma eso, Anthony! ¡Toma! ¡Así es, vamos! ¡Qué fastidio! No me dejan jugar. ¡Suficiente! ¡Ya me hartaron! ¡Guarden silencio! ¡Ya me hartaron! ¡Mocosos malcriados! ¡Los voy a llevar a un orfanato! ¡Mamá, mamá! ¿Escuchaste lo que nos dijo Martín? ¿Qué les dijo? ¿Cuánto los ama? ¡Dijo que quería llevarnos a un orfanato! ¡Ay, niños! Mal interpretaron todo de nuevo, ¿verdad? ¿Cuándo vas a dejar de culpar de todo a mi futuro esposo y su nuevo padre? ¡Él es una persona maravillosa! ¡Lo sé! ¡Vámonos, Eva! ¡No le importamos a nadie más que a papá! ¡Estoy tan preocupado porque es tan difícil comunicarse con ellos! ¡Yo también quería llevarlos a un orfanato! ¡Oh, sí! ¡Para que no interfieran con nuestra vida personal! ¡En realidad, lo dije de broma! ¡Ah, pues yo también, de hecho! ¡Qué padre que compartimos el mismo sentido del humor! ¡Tú eres mi otra mitad! ¡Sí, por supuesto! Pásale, carnal. Anthony, estoy en un mal momento. Te ves triste, pero si hoy es tu cumpleaños... Tengo problemillas con mis papás, pero todo está bien. Mejor vamos a jugar un rato. ¡Te voy a ganar sin piedad! ¡Sin importar que hoy sea el día de tu cumpleaños! Mejor prepárate para recibir la derrota de tu vida. Anthony, con que tú me odias más que Eva, ¿cierto? Ahorita vas a ver lo bien que me caes. ¡Sí! ¿Cómo hiciste ese gol? ¡Años de entrenamiento, novato! ¡Chicos, les traje galletas! ¡Ay, su mamá! Siempre tiene que llegar en el peor momento. Señora Emma, ¿le puedo pedir una taza de té? ¡Son 10 dólares! ¡Ahorita te lo traigo! ¿Martín? ¿Qué haces aquí? Bueno, yo solo estoy intentando limpiar el piso, eso. ¿Ah, sí? ¿Con tijeras? ¿De qué te ríes? Martín simplemente quiere ayudarnos a limpiar la casa. Eres el mejor, cariño. ¡Mamá, sácalo de aquí! Y todavía que te llamé, hijo mío, y tú. Pero, cariño, Anthony es rebelde de por sí. ¡No le hagas caso, cariño! Híjole, créeme que ahora sí entiendo por qué no estás de humor. De igual manera, te voy a ganar esta rita. No cantes victoria. Toma, Eva. Este es mi regalo de cumpleaños. Gracias, mamá. Eres la mejor. Voy a guardar este dinero. ¡Genial! Mi alcancía se llenará con estos 100 pesos. Espera. ¿Dónde está todo mi dinero? ¡Mamá, alguien se robó todo mi dinero! Probablemente lo escondiste en otro juguete y lo olvidaste. A ver, ¿qué otra cosa nos podemos robar? Oh, oh, quiero decir, robar sonrisas, por supuesto. Ah, cariño, ¿has visto dónde puso todo su dinero Eva? ¿Eva tiene dinero? Yo no tenía ni idea. ¡Fuiste tú! ¡Yo sé que fuiste tú! ¡Eres una mentirosa! ¡Yo jamás he robado nada en toda mi vida! Eso es cierto. Debió haber sido tu padre, Eva. Él es un ladrón y quiere culpar a Martín de todo. ¡No! Mi papá no es un ladrón. Y tú metiste la casa este aprovechado. Yo, yo, yo que te críe y te, y te vi como una hija. Eres así conmigo. No llores, bebé. No llores, tranquilo. Eva, necesito hablar contigo. ¡Vamos! ¡Suéltame! ¡Vamos! ¡Fuiste tú! ¡Ay, qué ingenuas son! Obviamente yo tengo todo. Bien. ¿Adam? ¡Hola, Eva! ¡Sí viniste! Bueno, es el cumpleaños de mi novia. No puedo perderme un día como este. ¡Toma! Gracias. Y esto es para Anthony. ¿Se lo pasas? Pasa, mientras me voy a cambiar el vestido. Lo deje en la sala. ¿Ah? Ah, qué chido de acostarse en el sofá y no hacer absolutamente nada. Sí. Ok. Muy bien. ¡Oh, rayos! Ya la regué. ¡Oh! Un trapo. Justo lo que necesitaba. Bueno, ahora sí no pasó nada. Aquí está el flojo. Hola, hija. No soy tu hija. No me llames así. No soy tu hija. Qué grosera. Porque hay una mancha en mi vestido. Ay, qué cochinita eres. Lo ensuciaste de nuevo. Así que tú arruinaste mi vestido. Confiésalo. Eva, no me molestes. Estoy ocupado con algo importante. Estoy viendo la tele. No entiendo cómo mamá se enamoró de ti. Tu mamá tiene un buen gusto. Y yo tengo un buen gusto por el dinero. Pero sobre el vestido, eso es culpa de tu hermano. Sí, claro. Como siempre. Espero que pronto te echen de esta casa. Sigue esperando. Ay, menos mal que tengo un yerno. Má, no empieces. Tranqui. Tu mami solo está bromeando. Qué broma. Mamá, mejor ya sírvenos de comer. Tenemos hambre. Aquí tienes pasta para mi yerno. Gracias. Coman ahorita vuelvo. Tu mamá cocina muy bien. Lo que mi mamá hace muy bien es pedir comida a domicilio. Buen provecho. Yo también quiero. Martín, deja de molestar. Me escucha, niña. ¿Por qué eres tan egoísta así? Tu papá también quiere comer. ¿Así que este es tu papá? No. Y nunca lo será. Adam, vámonos. Ok, ya está bien, perfecto. Ok, ya está bien, perfecto. Todo para mí. Anthony, sálvanos. Anthony, sálvanos. ¿Qué pasa? Es su papá. No papá, sino padrastro. Ya me hartó. Tenemos que hacer algo. ¿Cómo nos deshacemos de él? No lo sé. ¿Por qué están tan amarcados? Hoy es su cumpleaños. Tú, Anthony, te ves triste. Y tú, Eva, te ves mucho peor. Perdón. Mejor veamos una película. Oh, sí. Por supuesto. Gracias a Martín vimos una película de acción y no de comedia. Eva, tienes contraseña. Es el día que se dieron su primer beso. Antonio, cállate. Uy, las noticias están abiertas aquí. Espera. Vamos, dale para arriba. Sí, dale. Eva, mira eso. No puede ser. Es nuestro padrastro. Está en la lista de criminales peligrosos. No quiero ser cizañoso, pero su mamá vive con un estafador. Yo sabía que era un fugitivo de la justicia. Adam, ¿estás con nosotros? Por supuesto. Cuenten conmigo. Eso. Solo un poco más. Y arruinaré por completo a esta familia. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Vuelto ahí! ¿Qué hacen? ¿Me están espiando acaso? Sabemos que tú eres un criminal. ¿Y qué? Le contaremos todo a mamá. ¡Ella no les va a creer! Y si dices una palabra, tu querido Adam va a pasar a mejor vida. ¡No, Adam no! ¡Mejor llévate a Anthony! ¿Qué? ¿Qué te pasa, Eva? ¡Familia tonta! ¡Rayos! ¡La señora Emma no nos creerá! Entonces lo haremos por nuestra cuenta. Entonces, ¿cuál es el plan? Siento que vamos a arruinarlo de nuevo. No te preocupes. Somos tres y él solo uno. Adam... Podemos lograrlo. Eres tan inteligente. ¡Hey! Aún sigo aquí. Por si no me han visto, por favor, cálmense. ¡Ya sé! ¿Quién puede sacar una toalla? No, 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 no. Paso. Claro, en esta familia solo yo puedo arriesgar mi vida. ¡Entre ya! O sea, me fui por un segundo y ya quién sabe qué están haciendo. ¿Y qué tal? ¿Sacaste la toalla? ¿No te descubrió? Ah, sí. Tómala, aquí está. ¿Y para qué la necesitas? Ahora lo verán. ¡Guau! ¡Qué padre! Pero, ¿para qué estás haciendo eso? ¡Qué tonto eres! Pon la toalla en su lugar y esperemos un par de minutos. ¡Gracias, pa! Estoy tan contento de que en nuestro cumpleaños reunimos a toda la familia. En verdad los quiero tanto. ¿Y su amigo? Adam fue al baño. Ahorita viene. ¿Quién hizo esto? ¿Quién se atrevió a echarle pintura a Martín? ¿Por qué a mí en esta familia no me quieren? Y todavía se burlan. Oh, vaya. Eso sí que está muy mal. Mi amor, mi querida. Él fue el que hizo esto. ¡Lo sé! ¿Tú? ¿Cómo no pensé en eso? ¡Fuera de aquí! Ma, pero no fue papá quien hizo eso. ¡Basta! Siempre lo están defendiendo. Acabó con mi paciencia. Parece que a ellos les encanta humillarme. Nosotros le pusimos pintura a su toalla. No. ¡Fue tu papá quien lo hizo! ¡Fue tu papá quien lo hizo! ¡Ya me tienes harta! ¡No! ¡Que me vas de mi casa! ¡Estoy cansada! ¡Ya fuera! ¡Dije que fuera! ¡Deja entrar a papá! ¡No! ¡Nunca más entrará a nuestra casa! ¡Arruinaste nuestro cumpleaños por completo! Niños, pero si mamá solo quiere lo mejor para ustedes. ¿Lo ven? ¡Qué buen papá! ¡Tan bueno! ¡Y yo tengo una sorpresa para ustedes! ¡Mi amada Emma! ¿Quieres casarte conmigo? ¿Qué? ¿De qué me perdí? Mientras estabas en el baño, echaron a mi papá. ¿Cuánto tiempo he esperado por esto? ¡Claro que sí! ¡Sí! ¡Mamá, no! ¡Sí, Anthony, sí! ¿Qué estás esperando? ¡Vamos más rápido! ¿Pues qué? ¿Está todo listo? ¡Claro que lo está todo! ¡Mira! ¡Guau! ¡Pero cuánto dinero! ¿Trajiste la mochila? ¡No! ¡Pero sí un par de bolsas! ¡Ya sabía que ni eso podrías hacer bien! ¡Toma las bolsas rápido! ¡Vaya, vaya! ¡Me encontré un par de ratas en mi ático! ¡Ay, ay, ay! ¡Mi amor! ¡Quítame las manos de encima! ¡¿Quién eres tú?! ¡Yo! 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 ¡Vivo en el ático! ¡Me engañaste! ¡Eres un mentiroso y un ladrón! ¡Corre! ¡Ah! ¡Ah! ¡Cómo pudo! ¡Má, ya no llores! ¡No intenten consolarme! ¡A nadie le importo! ¿Cómo que no? ¡A nosotros nos importas! ¡Primero su papá me dejó! ¡Y ahora Martín también! ¡En realidad tú misma echaste a papá y ese Martín es solo un criminal! ¡Ajá! ¡Déjenme! ¿Quién es? ¡Buenas tardes! ¡Oh! ¡Niños! ¡Se van a ir a vivir con su papá! ¿Qué? ¿Y eso? ¿Por qué? ¡Este es mi nuevo esposo! ¡Este espera a ti! ¡Gracias! ¡Mamá! ¿Qué? ¡Pero si es un vagabundo! ¡¿Qué onda?! ¡No seas grosero! Tim es muy rico. ¡Dijo que me compraría una isla! ¡Mamá! ¿Estás loquita? ¡Haz ya! ¡Empaquen sus cosas y se mudan con su papá! ¡Y usted, señor, pase! ¡Ay no! ¡Pero cómo apesta el nuevo novio de mamá! Sí, yo creo que es mejor que nos vayamos con papá. Sí. ¿Qué está pasando? ¿Dónde están los productos? ¿Por qué tengo un día tan horrible hoy? Bien. ¿Dónde están los documentos? ¿Los documentos? Y no dice nada en este pedazo de papel. ¡Oh, papi! Veo que tienes mucho trabajo. ¡Ajá! Y bien, ¿qué es lo que necesitas? Dime por qué viniste a mi trabajo. Quería pedirte dinero. ¿De qué dinero hablas? ¿Dónde puedes ver aquí que tengo dinero? Papá, eres dueño de tu tienda. ¿Y eso qué? Eso no significa que yo sea millonario y pueda darle dinero a todos. ¡Ya! ¡Papá, vete a casa! ¡Pero papá! ¡Oh! ¿Qué onda, Niki? ¿Qué estás haciendo aquí? Vine a la tienda de mi papá. Este es nuestro negocio familiar. Así que esta pocilga es la tienda de tu familia. Señorita, ¿ya eligió algo? Quiero este helado. Espero que no me envenenen. Muy buena elección. ¡Ups! Al parecer hay un pequeño problema aquí. ¡Ew! Este helado está pasado. ¿Cómo puede vender estas cosas? Voy a quejarme. Es que este es un batido. Son cuatro dólares. ¡Estás loca! Ahorita van a ver. ¡Ay, no! ¡Rompiste mi teléfono! No se preocupe. Ahora lo arreglamos. ¡Páguenmelo! ¡Rápido! Resolvamos esto por las buenas. Te vamos a dar dinero, solo que después. Tienen un día. ¿Entendieron? Par de inútiles. Papá Harry, qué chido que la corriste. A ver, pásame el dinero del teléfono. Sí, claro. ¿Por qué no vas y te los ganas por ti misma? ¿Qué? Pero, pá, no es justo. No me molestes ya. ¿Qué quieres que haga? Ya no tengo dinero. Que te vaya bien. ¿Qué está en tendencia? Interesante. ¡Oh, ya sé! Cindy, ¿a qué no sabes? Quítate. ¿No ves que quiero ser popular? Eso no importa. Tengo un problema. Yo tengo un problema. El video no se graba. Cindy, rompí el teléfono de mía. Sí, sí, ajá. Como que la luz está muy tenue afuera. Cindy, si no me ayudas, iré a la cárcel. ¿Qué? ¿A la cárcel? Nikki, ¿qué pasó? Aleluya, hasta que me escuchas. Rompí el teléfono de la malcriada de mía. ¿Es neta? Yo no bromeo con estas cosas. ¿Ahora de dónde sacar el dinero para comprarle uno? ¿Ya le pediste a tu papá? Él tampoco tiene. Entonces, tendrás que conseguir un trabajo. Ay, ¿trabajar? No, nunca. Bueno, entonces haz las maletas y vete a la cárcel. No, eso no. Me vas a extrañar. No te preocupes. No lo haré. Está bien, solo estaba bromeando. Cálmate. Eso es todo. Este es el final. No tengo dinero para reembolsarle el teléfono. Ve a trabajar. Esa es la única opción. Incluso si te presto dinero, no será suficiente. ¿Pero qué hago, Cindy? Oh, puedes pedirle prestado a Chris. Igual te gusta. Pídele prestado. Sirve que te acercas más a él. No puedo pedirle algo así a Chris. Probablemente tendré que trabajar. Espera. Deje esa cara. Ahora te tomaré una foto en TikTok. Tendrás un millón de visitas. ¿Menos de 10 mil dólares? Estoy casi en bancarrota. ¿Cuándo empezará a ganar dinero mi propio negocio? Buenas tardes. Dos bebidas energéticas, por favor. Huele como a... Huele como a... Huele como a jóvenes. Le pagaremos. ¿Me pueden dar sus pasaportes, por favor? Los perdimos. ¿Perdieron los dos al mismo tiempo? Bueno, sí. La bebida energética es muy fuerte para ustedes. No puedo vendérselas así. Pero, papá, déjate de payasadas. Ya somos adultos. Chris ya es mayor de edad. Sí, señor Harry. Solo necesitamos dos latas pequeñas. No necesitamos más. Chris ya es un adulto. Pero tú aún no lo eres. Bueno, está bien. Me convencieron. Aquí están sus bebidas energéticas. ¿Qué es eso? Es leche. Es especial para niños pequeños que no tienen pasaporte. ¡Oh, guácala! Odio la leche. Muchas gracias por eso, papá. ¿Y ya saben a dónde ir? ¿A dónde? Al arenero. Aquí derecho llegan sin pierde. Puedo darles unas cubetitas y palas para que construyan castillos. Salgamos de aquí, Drake. Mejor vayamos a otra tienda. Vámonos. Ni siquiera te atrevas. Te castigaré llegando a casa. Yo ya no quiero nada de ti. ¡Arruinaste mi estado de ánimo! Ash, primero mi papá me castiga y luego tú aquí moqueando. Hoy es el peor día de mi vida. ¿Peor que cuando descubriste que el cepillo grande del baño no es para tus dientes, sino para la taza? Bueno, este es el peor segundo día de todos. Ay, vamos. Ya cuéntame. Rompió un teléfono. No, bueno. Sé que eres boba, pero no pasa nada. Pero no era mío, sino de esa desagradable de mía. ¡Oh! Estás acabada. ¿Cómo vas a pagar con empaques de dulces? Si tan solo pudiera, terminaré en la cárcel. Nadie va a la cárcel por eso. Encuentra el dinero y dáselo. ¿No entiendes que tengo que conseguir trabajo? ¿A dónde iré? A ver, pues, ¿qué sabes hacer tú? Oh, bailar. Te mostraré. Bueno, bailando así podrías recolectar limosnas. La gente te tendrá lástima. Oye, ¿por qué me avientas cosas? Pues acostúmbrate. A menudo te aventarán basura. ¿Ves? Ni siquiera eso me sale. ¡Ve a trabajar! Drake, ¿realmente estás molesto y ya no quieres salir más? Hola, Nicky. Nicky, ¿qué te pasa? A mí nada. Mi mano está temblando, pero bueno, yo me tengo que ir. Qué extraño. Que vengan los compradores. Que vengan los compradores. Pero qué tontería. Mira, necesito dejar de leer menos estos rituales de internet. Oh, será mejor que de una vez termine mi trabajo. Admiren a los mejores managers de todos los tiempos. Buenas tardes. ¿Dónde está...? Las pastas, las papas, los dulces, los camarones. No me está entendiendo. Ah, ¿buscas algo dulce? Galletas, chicles, azúcar. Señor, estoy buscando un salón de belleza. Entonces, compra pepinos y así te haces una hermosa máscara. ¿Cuántos quieres? Sí, voy al salón de belleza. Debe estar en este edificio, solo que me perdí. Entonces, ¿tú no eres un comprador de mi tienda? Afortunadamente, no. Bueno, no importa, compra algo. Te lo pido, por favor. Ya me voy. Oye, espera. Te voy a dar un súper descuento. Mira, toma este jugo o ese teo o lo que sea. Vale, deja de lloriquear. Dame un jugo y me voy. Wow, entonces así es como se consiguen clientes. Increíble. ¿A quién se le ocurrió la idea de trabajar? Porque el dinero no puede caer del cielo. Buenas tardes. ¿Usted me llamó? Sí, quiero trabajar aquí. No necesitamos personal de limpieza. Espere, quiero ser mesera. Bueno, veamos tu currículum entonces. Aquí tiene. ¿Qué es esto? ¿Una hoja en blanco? Estás bromeando, ¿cierto? No, acabo de aprender qué es un currículum, pero no entendí qué escribir ahí. Está bien, veo que tienes buen humor. Dígame, ¿tendré que tener algún tipo de entrenamiento? ¿Entrenamiento? Sí. Bien, muy bien. Por ejemplo, ¿tú sí sabes lo que es un plato? Eh, sí. ¡Qué impresionante! ¿Y una mesa? Aquí. ¡Qué increíble! Y bueno, si te piden que lleves el uno a otro, ¿qué sería lo que tú llevarías entonces? Pues, eh... La mesa es demasiado pesada. Entonces... Entonces llevaré el plato a la mesa. ¡Genial! ¡Tú eres increíble! Estás contratada. ¡Genial! ¡Por fin! ¡Por fin! Ok. ¿Cuándo puedo empezar? Su turno será a las tres. No llegue tarde. En pocas palabras, Ini, me aceptaron de mesera. ¡Úrale! Te estás rifando. Hasta hace poco no creí que conseguirías un trabajo. Necesito el dinero. No tuve otra opción. Bueno. Buena suerte. ¿Sabes quién vino a nuestra casa hoy? Bueno, a juzgar por tu cara. Alguien que te gusta. Sí. Es Chris. Se hizo amigo de mi Drake y ahora pasa el rato en mi casa. Chris, Chris, bla, bla. ¿Por qué él? Habiendo otros chicos alrededor. Pero Chris es único, hermoso y sin igual. Deberías ya irte a trabajar. Así estarías distraída y dejarías de pensar en Chris. No importa cuánto te esfuerces. Pienso en Chris 24-7 y mi trabajo empieza a las 3. Bueno, ensayemos cómo servirás la comida. Oh, vale. Necesito hacerlo bien. ¿Sí? Dudo que puedas hacerlo bien. Mesera, ¿puede darse prisa? ¿Qué soy, Rayo McQueen? ¿Cómo puedo ir más rápido? Apúrese. Ya voy. Aquí está. Reguelte caliente. ¡Qué mensa! ¿Para qué sirves té en un ensayo? Para ser realista. Nunca he visto meseros así. Pues ahora lo verán. Tal vez me den buena propina por lástima. Y entonces puedo comprar un teléfono pronto. Vale, me voy. Nunca había visto un uniforme más feo. ¿A quién se le ocurrió esta tontería? ¿Dijiste algo? Dije que el uniforme es genial. La persona que lo inventó es un genio. Sí, sí. Ese es mi diseño. Bien, ahora toma tu gafetín. Ahí hay un cliente sentado. Ahora ve a servirle. Está bien. Lo que usted diga. Solo simplemente sonríe. Genial. Buenas tardes. Bienvenida al mejor café de la ciudad. ¿Qué va a ordenar? ¿Qué? ¿Trabajas aquí? ¿Qué haces aquí? Vine a comer algo antes de ir de compras. ¿Ya no te gustan los arbustos? Pensé que las cabras comían verdura y no iban a los cafés. ¿Cómo le hablas así a un cliente? ¿Quieres que me queje con tu supervisor? Quiero ver al gerente. Cállate. Vamos, di lo que quieres. Por ahí hubieras empezado. Tomaré un café con leche y ensalada César. Mocos y tierra, ¿verdad? Quizás quieres más pasto. Una palabra más y te correrán de aquí el tendiste. No te atrevas a ofenderme de nuevo. Su pedido. Trae acá. Solo con cuidado que le podría escupir en su taza por accidente. ¿Qué? ¿Quieres que me queje de ti, verdad? Ya, ya. Me callo. Sí, mejor cállate. O te quedarás toda la vida trabajando en este café para pagarme mi teléfono. ¿Qué? ¡Nikki! Arruinaste mi ropa. Y en la mañana mi teléfono. ¡Gerente! ¡Alguien venga rápido! ¿Qué es lo que pasa? Esta paposa arruinó mis cosas. ¿Tienes idea de cuánto cuestan? Lo siento. Ella será despedida. Sal de aquí. Chicos, ¿creen que pueda juntar el dinero por el teléfono? Escríbanlo en los comentarios. Todo está perdido. Le debo dinero a Mía por su teléfono. Y ahora también por sus cosas. Porque esto me pasa a mí. ¿Yoriqueas de nuevo? ¡Ay! Eres un tonto. Me dolió. Pero dejaste de yoriquear. Te aventaré algo también para que veas. ¿Ya encontraste trabajo? No, me despidieron a los 15 minutos de empezar mi trabajo. ¡Qué oso! Hasta yo aguanto más tiempo en el baño. Si tienes algún consejo sobre dónde ganar dinero, entonces habla. Y si no, adiós. ¿Y quieres ir a lavar autos? ¿Para qué? No seas tonta. Esa es una cosa muy fácil de hacer. Tomas un trapo, detergente, lavas y ya. Esa es una idea. No parece un trabajo difícil. Gracias, hermano. Por favor, no me abraces ya. Espera. Primera vez que escucho una buena idea tuya. Hace mucho calor. Y no he visto ni un solo auto. Se me olvidaba que es un trapo con detergente. Guácala. ¡Órale! ¡No manches! ¡Qué coche tan caro! ¡Lo lavaré ahora mismo y sacaré más dinero! ¡Ay! ¡Mamá! ¿Qué pasa? ¿Nikki? ¿Tú? Chris, yo estoy aquí. Dime por qué razón sonó la alarma de mi auto. ¿Qué? ¿Tienes un coche? ¡Guau! No sé, solo estaba aquí parada. ¿Y para qué tienes un trapo? Yo iba caminando y vi tu hermoso coche y vi que estaba sucio y decidí limpiarlo. ¡Guau! ¡Guau! Muchísimas gracias, en serio. Sí, son 10 dólares. ¿Dijiste dólares? Estoy bromeando. Qué chistoso, ¿verdad? No. Está bien, me voy. Qué vergüenza, porque escuché al pobo de Trek. Este trabajo no es para mí. ¡Ay! ¿Quién está llamándome ahora? ¿Bueno? Bueno. Hola, amiga. ¿Cómo va el trabajo? Apesta. Casi hago el oso delante de Chris. Menos mal que no me vio lavando el coche. Pudiste contarle que estás trabajando y ya no tiene nada de malo. Pensará que soy pobre. Chris es rico y necesita una chica como él. Sabía que no ibas a dar el ancho en ese trabajo. Por eso envié tu currículum a un salón de belleza. Ya te están esperando ahí. Te enviaré la dirección por SMS. ¡Gracias! Eres la mejor. Voy para allá. Vaya, ¿me contrataron en un salón de belleza? ¿Puedo ganar dinero aquí? Buenos días. Hasta que encuentro su salón. Oh, deberías usar lentes para que veas bien. ¿Qué? Estoy bromeando. ¿Qué te hacemos? Quiero un peinado hermoso. Por supuesto. Y por supuesto, maquillaje de noche. Tengo una cita y tengo que lucir impresionante. Entonces podrías ir sin maquillaje. Así definitivamente todos se desmayarán. Solo haz tu trabajo y ya. Igual te voy a pagar. Oh, a mí me encanta el dinero. Comencemos. Entonces, ¿para qué es este cepillo? ¿Quizá para la base? Eso es delineador de ojos. Niña, despierta. ¿Qué es un delineador de ojos? ¿Como un labial? ¿Eres profesional o no? Soy tan profesional que no manches. Eh, comencemos con el cabello. ¿Para qué las dijeras? Bueno, obviamente tienes las puntas abiertas. Las cortaré. ¡Ah! ¡No las cortes! ¿Por qué gritas? No duele. ¡Gerente! ¡Parece que me quieren matar! ¡Ayuda, por favor! ¡Ay, pero qué groseros! Al menos lo intenté. Aparte me deben dinero. Oh, qué día tan terrible. Vaya, veo que te ha golpeado la vida. ¿Adivina quién? Ni idea. ¡Me mandaste con ella! Genial. ¿Yo tengo la culpa? Me dijiste que fuera ese salón. Fui y me botaron a la calle. Ahora resulta. Haces mal tu trabajo y me culpas a mí. ¡Ah, ya! ¿Por qué tienes basura en la cabeza? Eww, parece que no sé hacer nada. Oye, ¿y si pruebas ser conserje? Te ves bien con la basura. Déjame en paz. Ya no sé qué hacer para obtener dinero. Ya he probado de todo. ¡Oh, mira! ¿Dónde? Aquí hay 100 dólares tirados. ¡Órale! ¡Qué chido! Con esto puedo apagar el teléfono. ¡Chin! Están pegados. Bueno, pero los encontraste en mi habitación. Pero yo los vi primero. Si quieres, puedes ayudarme a despegarlos. No, no, no. Acabo de arreglarme las uñas. Inténtalo tú sola. Genial. El dinero será mí entonces. ¡Guau! ¡100 dólares! ¡Oh! Espera. Es dinero falso. ¿Cómo así? Son míos. Son míos. Los usaba como separador. Podrías haberme lo dicho antes. Ahora no tengo dinero otra vez. Necesito trabajar de nuevo. Espera. ¿Estás buscando trabajo y tu papá tiene su propia tienda? ¿Puedes pedir trabajo ahí? Sí es cierto. Con mi papá. ¿Cómo pude olvidarlo? Cindy, me voy a trabajar. Solo no lo arruines como siempre. Vaya estos pájaros. Ahora yo tengo que lavar todo. Papi, vine a verte. A ver, escucha. Yo no te voy a dar dinero. Gana tu propio dinero para pagar el teléfono de mía que tú misma rompiste. Quiero hablar de eso. ¿Puedo trabajar para ti? ¿Dices que eres mi hija? ¿Acaso te sientes bien? Ay, papá. Te ayudaré y ganarás más dinero. Bueno, eso es poco probable. Aunque vale la pena intentarlo. Igual no haces nada, pero yo sí puedo descansar. Genial. Estoy lista para empezar ahora mismo. Uy, ¿sabes algo? Para ser vendedor se requiere demasiado aprendizaje. Puedo rascarme la panza. Todos los compradores necesitan un trato personalizado y yo soy todo un profesional. ¿Qué le pasa? Me vendí un producto caducado. Pero si eso no puede ser, todo en nuestra tienda es súper fresco. ¿Qué pasa con la leche entonces? Me quejaré públicamente. Y haré que le cierren su tienda para siempre. Papá, veo que le diste un trato personalizado. Vas, ya no empieces. Agarra las llaves y ponte a trabajar. Genial. Vaya, qué buen trabajo. Solo hay que estar parado y entregar los productos. ¿Por qué papá se queja todo el tiempo? Buenas tardes. ¡Ah, un comprador! ¿Estás bien? Sí, es que realmente estoy feliz de verla. Qué rara eres. ¿Ah, sí? Hace tanta calor aquí. ¿Quiere un poco de agua? Sí, me la llevo. ¿Algo más? ¡Más agua! ¡Más agua! Por supuesto, tenemos mucha agua. ¡Toma el dinero! Si sigo así, rápido conseguiré para el teléfono. También necesito una ducha que estoy sudando como puerco. Entonces, para atraer a los clientes se necesita publicidad. ¡Adelante! ¡No pase de largo! ¡Necesito ganar dinero! ¡Adelante! ¡Hay descuentos! ¡Todo lo que está buscando! ¡Uh! ¡Mira! Es Nicky. ¿Recuerdas que te dije que rompió mi teléfono y ahora me debe mucho dinero? ¿Esa mocosa? Ella quería arruinar mi cabello esta mañana por poco y me deja calva. ¡Pasen, pasen! ¡Ah! ¡Hola! Pues, ¿qué onda? ¿Ya juntaste el dinero de mi teléfono? Ya casi lo tengo. Lo imprimiste en la impresora, ¿no? Mia, debiste haber llamado a la policía inmediatamente. ¿Para qué hablas con ella? Déjala sufrir. ¿No ves? De todos modos, nada le sale bien. Sí te pagaré tu teléfono. ¡Sí lo pagaré! Como que eres muy amable con ella. Esto es solo el comienzo. Me aseguraré de que roben su tienda. ¿Neta? Y entonces nunca tendrá dinero. Ni siquiera podrá ganar nada. ¿Y quién va a robarla? ¿Dónde encontrarás la gente? Pues... Tú lo harás. Cámbiate y saca todo lo que hay aquí. Mia, ¿perdiste la cabeza? No cuentes conmigo para esto. No necesito problemas. Lo siento. Gracias, amiga. Tendré que buscar a alguien más, como siempre. Nikki, ¿qué es lo que sucede? Te escuché demasiado triste cuando hablábamos por teléfono. Quería preguntarte algo. Espero que no te enojes. Adelante, dime. Chris, necesito un préstamo. Vaya, ¿es algo serio? ¿Le pasó algo a Drake? No, es algo diferente. ¿Recuerdas a Mia, la grosera de la escuela? Pues sí. Qué desagradable es, qué horror. Pues le rompí su teléfono y ahora tengo que comprar uno nuevo y no tengo dinero. Claro, por supuesto que te ayudo. Solo que no sé cuándo podré pagarlo. Me da mucha vergüenza. No te preocupes. Después lo vemos y claro que te ayudo. Lo vamos a resolver juntos. Chris, gracias. Eres mi salvador. Nadie me había llamado así nunca antes. Ay, Chris es tan buen tipo. No me extraña que me guste. Aparte me prestó dinero para el teléfono. Arriba las manos. Esto es un asalto. ¿Quieres una Coca-Cola o algún otro refresco? No entiendes. Esto es un asalto. Pon el dinero y todo lo de valor en mi bolsa. ¡Rápido! ¿Qué? Aquí lo más valioso soy yo. Pero no quipo en la bolsa. Eres o te haces. Tal vez así entiendas. ¡Ayuda! ¡Me están asaltando! ¡Dame todo el dinero! ¡Rápido! Aquí tienes. ¿Eso es todo? ¿Dónde están los billetes? Estos son solo centavos. No hay dinero. La tienda no es muy rentable. Da gracias que no te hice nada. ¡Espera! ¿Me recuerdas a alguien? ¿Qué? ¿Dónde? ¡Detente, ladrón! ¡Detente! ¡Te alcanzaré ahora mismo! ¡No lo creo! Me pregunto cómo estará mi amiga. Probablemente está trabajando. ¡Ven aquí, ladrona! ¿Qué está pasando? Ahorita sabemos quién eres. ¡Nicky! ¿Qué estás haciendo? Este ladrón quiere sacar todo de la tienda, pero el pelo parecía de mujer. ¿En serio? Déjame ayudarte. ¡Inútiles! ¡No me detendrán! ¡Ajárrala! ¡Vamos! ¡Aguanta un poco más! ¡Sí podemos! ¡Apúntate! Mía, ¿eres tú? No manches, realmente es ella. ¡Quítame las manos de encima! ¡No puedes probar nada! Cindy, agárrala y vamos a averiguarlo. No voy a ir a ningún lado. Nadie te preguntó. ¡Nicky, tráela! Entonces, ¿cómo está nuestra hija? Nikki, ¿estás aquí? ¿Estará durmiendo? Si estuviera durmiendo, se escucharían sus ronquidos. ¡Hijo! ¡Parece que nos han robado! ¡Eso no puede ser! ¡Lo es! ¡La caja está vacía! ¡Tan solo mira esto! ¿Qué hizo Nikki entonces? ¡Ah! ¡Voy a demandarlos a todos! Nikki, explícame esto ahora mismo. ¿Por qué la caja registradora está vacía y... ¿Por qué tienes a mí? Señor Harry, ni se imagina. Tengo mucha curiosidad en saber qué pudo haber pasado. Que se los cuente esta loca. ¡No se imagina! ¡Me golpearon! ¡Me tiraron al suelo! ¡Y luego me amenazaron! ¡Di la verdad, babosa! En pocas palabras, ella vino y quiso robar a nuestra tienda. Aquí no hay nada que robar. No pueden probar nada, ¿ok? Aparte, todavía me debes el teléfono. Ajá, vete al diablo. Y si no me das el dinero, te entregaré a la policía. Creo que deberíamos de observar las cámaras de seguridad, porque ahí se ve todo. Estoy de acuerdo. Que todos vean cómo me apuntaste con esa pistola. ¿Qué? ¿Cámaras? ¿Cómo? ¿Tenían dinero para instalar cámaras? ¿Cómo así? A ver, yo te debía el teléfono y ahora tú a mí me debes por daño moral. Y eso es el doble. ¿Qué? ¿Ah, sí? Pues quédense el teléfono y su dinero. Idiota. Mickey, te dejé la tienda encargada solo por el día de hoy y mírame que usaste todos estos problemas. Papá, pero ahora no le debemos nada a nadie. ¡Oh, olvidé decirle a Cris! ¡Cris! ¡Cris, qué bueno que estás aquí! Oh, Mickey, mira, te acabo de traer un teléfono, decidí comprarlo yo mismo. Rayos, ya no necesito el teléfono. Rayos, ya no necesito el teléfono. Atrapé a un ladrón en la tienda y el ladrón era mía y todo fue tan rápido. Órale, no puede ser. Ahora no le debo ni teléfono ni dinero. Bueno, entonces quédate tú con el teléfono. No sé, tal vez sea mejor regresarlo. Gracias por ayudarme. ¿Qué dices? Tómalo, ahora es tuyo. ¿Qué? No puedo aceptarlo, es muy caro. Bueno, pues considéralo un regalo. ¿Un regalo? Bueno, nos conocemos desde hace tiempo y nos llevamos bien. ¡Wow! ¡Sini no me creerá que algún día tendré una cita contigo! ¿De qué estás hablando? Nada, estoy bromeando. Vamos a dar un paseo, ¿sí? Nunca he andado en un coche así. Vale. Oh, no puedo creerlo. Hoy no es el peor día, sino el mejor día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!